La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil ya entregó el informe a la Fiscalía Distrital de San Marcos sobre la agresión a los periodistas Aroldo Marroquín de Prensa Libre y Esner Gómez Navarro de otro medio escrito, quienes fueron agredidos por el suminspector José Reginaldo de la Cruz García, asignado a la Comisaría 42. El 25 de agosto pasado, cuando los periodistas se transportaban para dar cobertura a la detención sorpresiva de dos jóvenes que se conducían en motocicleta en la entrada a Esquipulas Palo Gordo, los agentes que se conducían a bordo de la unidad policial SM097, al observar que los corresponsales tomaban fotografías, se les acercaron y los engrilletaron por 15 minutos. Pero no suficiente con ello, uno de los agentes le arrebató la cámara fotográfica a Gómez Navarro y el subinspector se dirigió a Marroquín y lo amenazó de muerte porque ya se las debía. Con información de Bayron Vázquez, reporta para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera.